Mafer, Isa, Laura, Kel Zampayo, Carlita Flores, Mariflo, Yanira, hola Christopher Citroen, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Pop Talk de E! Ahora como pueden ver, sí hay luz. Entonces, no va a ser velada romántica y menos por la hora, digo, 12 del mediodía. Sin embargo, vamos a hacer algo increíble. Tenemos sorpresas preparadas. ¡Hola, mi Micaela! ¡Hermosa! ¿Cómo estás? Dasha Ahumada, Zuli, Aidee, saludos a todos. Bueno, como ya saben, el día de hoy se estrena la tercera temporada de La Casa de las Flores. Ya la vieron, ya empezaban a verla, ya está en Netflix. Y vamos a hablar con uno de sus protagonistas, Lord, dámelo todo. Va a estar con nosotros, Darío. Y va a estar platicando no solamente acerca de su personaje, ni de la serie, sino de su vida. Porque vamos a estar jugando el yo nunca nunca. Así es. Entonces, si tienen alguna pregunta para Darío, vamos a estar leyendo las preguntas que sean como más divertidas. Entonces, saludos a todos. Yanira, Luz Ángela Once, Ali Hasim y toda la gente que se está conectando. Empiecen a hacer sus preguntas para ir anotando. Besos para Argentina, dice Ana. Hola, mi gente querida, hermosa de Chile. Kathy Colors, a Colombia. Díganme de dónde más me escriben. Qué gusto poder conectar con ustedes. Cómo le están pasando en esta cuarentena. Cómo le están pasando en casa. Se están cuidando. No hay que salir. Hola, Juan Pérez, Marcosmo. Que se haría un remake de tu mamá también. Yo le pregunto. Este, hola, Atencio. Mira, Silvia, que nos escribe desde Miami. Cómo están las cosas en Miami. Barb Beltrán desde Cancún. Kelvin desde Venezuela. Vivi Cerna desde Colombia. Chantal desde República Dominicana. Y ya llegó la flor más hermosa de elegido. Entonces, vamos a... Esperando, esperando, esperando. Contando, contando con... ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Ahí se trabó. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te va? Bien, hoy muy bien. Hoy, este... Después de una noche... Después de una noche medio de nervios. Este, todo muy bien. Sí, 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 sí. Estaba bien nervioso. ¿Por qué? ¿Por la entrevista, asumo? Obviamente. No, no, no. Voy a ver contigo. Por eso me puse nervioso. Yo sé, yo sé, yo sé. Estabas como... Ya llega el día. Te encuentras regresiva. Ya. Hermoso. Hoy es un día súper especial. Hoy se estrena la tercera temporada de La Casa de las Flores. Un rotundo éxito. Cuéntame cómo te sientes. ¿Ya estás más tranquilo? ¿Ya que está fuera? ¿Ya que Lorda Medrododo está haciendo las subidas otra vez? Sí, ya, ya. Creo que lo duro es el conteo regresivo, ¿no? Este, que además, obviamente, como no creo que nos pasó a todos en esta cuarentena, se me olvidó por completo qué día era. Y según yo, era mañana el estreno. Y de repente me dicen, no, 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 no es mañana, a las dos de la mañana. Y fue como... Y ahí ya como que ayer estuve nervioso, pero ya. Hoy sí, contento, feliz. Y también un poquito nostálgico. Estoy un poquito como en... Pues como medio triste de que ya no vamos a estar con La Casa de las Flores. Pero también contento. Es un sentimiento extraño. Es como medio verdulce. Me imagino, me imagino. Además, fue un personaje que rompió estereotipos. Yo me acuerdo haberte visto por primera vez hace ya algunos años, antes de que se estrenara la primera temporada, en el Gay Pride, que tenían un camión increíble de La Casa de las Flores. Todavía ni siquiera se estrenaba. Te quitaste la camisa. Estabas con todo. ¿Te esperabas en ese momento, en ese punto, todo el éxito que iba a tener La Casa de las Flores? No, para nada. Justo creo que fue un momento muy interesante ese primer Pride, porque sí no teníamos idea de lo que iba a pasar, a dónde iba a ir. Y creo que, pues, no sé, creo que fue una sorpresa increíble. Y creo que nadie se lo esperaba. Fue así como algo bellísimo, que, pues, bueno, ha sido como un viaje muy bonito. Que este proyecto nos haya dado tanto, ¿no? Como tanto cariño y tanto amor. Y que haya tenido también tanta fuerza. En ese sentido, creo que ha sido muy bonito, creo que el proceso. Y ahorita, pues, se cerrará un poquito el telón a todo esto, ¿no? Como que ya cerraré este ciclo. Por favor, no sean fatalistas. Ya vi que la gente empezó a escribir. ¿Pero por qué no me digan? ¿Se va a morir? No, no. Simple y sencillamente. Aquí no vamos a spoilear nada. Porque apenas estrenó hace unas horas. Entonces, tranquilos. No vamos a dar spoilers. Pero, pues, obviamente, estaba pensado terminar La Casa de las Flores después de esta temporada. Además que Manolo Caro es un genio y todo lo que hace, lo hace de una manera extraordinaria. ¿Te imaginabas todos los memes? Todas las cosas que se hicieron desde el salud, dame al cacas, hasta el Lord, dámelo todo. O sea, creo que son como estas cosas que se quedaron en el corazón. Pues, creo que sí. Qué bonito. Es que fue un momento muy extraño porque me acuerdo que personas con las que trabajo, que vemos las cosas de prensa y esto, de repente uno me mandó un meme y me dijo, ya eres cultura pop. Y era, no me acuerdo, creo que un meme de... No me acuerdo qué meme era. Era uno del Lord, dámelo todo. Seguro. O Padre Luchó o algo así. Sí, sí, sí. No, no, no. El del trío. Así, el... En mera acción. Este... Y fue una locura. Fue como... Pues, sí. Es que es rarísimo de repente ser meme. Como que no, no... Pues, digo, la verdad sí era algo que creo que había soñado alguna vez. Es decir, un sueño, un reto personal. Además, cuéntame cómo fue construir este personaje también de la mano de Juan Pablo Medina, mi primo. ¿Cómo fue hacer esto? Yo creo que es algo que era muy nuevo para los dos y crearon esta complicidad increíble y además muchísimo cariño de parte de toda la gente LGBT. O sea, creo que los shippean demasiado. Hay mucha gente que está como a favor de esta súper relación. Cuéntame cómo fue este proceso de conocerse y de crear juntos estos personajes. Pues, que yo a Juan Pablo lo conozco desde hace unos años. Entonces, estuvo muy chistoso que de repente fue como de... Ah, mira. Ahora... No lo conocías así. No, no lo conocía tanto. Este... Y... Y pues, nada. Nada, creo que lo... Tuvo muy bien también de Manuel la parte que... Que puso las escenas de sexo en las primeras semanas, ¿no? Creo que la semana... Bueno, la primera escena que hicimos eran besos, ¿no? Así unos besotes. La segunda escena que hicimos eran otros besotes. Y así. Era como de besote en besote. Entonces, ya la primera semana como que terminamos ya medio acostumbrados el uno al otro. Y para la segunda semana teníamos la escena del trío y... Y pues, también para vernos bien y como para todo esto pues estábamos haciendo mucho ejercicio y nos estábamos tomando y tenemos dieta. Y... Y... Juan Pablo estaba muy de mal humor porque, pues... Se quería echar un mezcal. Este... Y pues nosotros en la escena pues no tomas. No se puede tomar porque, pues, ¿no? Como que no es lo más profesional del mundo. Y estábamos así y de repente como que solo por esa vez dijimos bueno, un mezcalito. Y ya nos echamos un mezcalito y de repente sí hay que relajarnos y de repente ahí ya fluyó como si nos conocíamos de años. Entonces, creo que en ese sentido pues sí ha sido muy muy bonita toda esa relación. También porque, pues, ya la segunda temporada ya era como ya sabíamos a qué estábamos haciendo. Y tercera temporada todavía más, ¿no? Como que ya había una cotidianidad de que hasta yo creo que nos extrañamos hoy en día. Por supuesto. Por supuesto. La relación... Me atrevería a decir la relación más larga que Darío ha tenido, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Si una relación hace tres años ya es bastante. Yo creo que... Este... Sí, yo creo que me... Espero que me extrañe. Espero que Juan Pablo me extrañe. Seguro que sí. Seguro que sí. Cuéntame cuál fue la sorpresa más grande que tuviste en estas tres temporadas en cuanto a compañeros. O sea, yo sé que a muchos de ellos ya los conocías, pero por ejemplo compartiste escena con grandes actores. Estuviste al lado de Verónica Castro que interpretó a tu mamá y Zlindar Vez que es una querida. Cecilia Suárez. ¿Cuál fue tu mayor sorpresa? Que a lo mejor ya sabías que iba a ser increíble trabajar con ellos, pero que realmente dijiste esto supera mis expectativas, esto es distinto a lo que yo me esperaba. Creo que todos. Creo que cada día digo yo a medio así al juego como, pues no sé, la primera temporada yo no sabía qué estaba haciendo, ¿no? Nunca había hecho algo como de presupuesto así de alto, tener un camper, ¿no? Todas estas cosas eran como, wow, mira. ¿En un camper con un camper? Sí, sí, sí. Yo estaba como pasando increíble solo, nomás estando en el set. Y pues digo, creo que la mayor sorpresa es obviamente Verónica Castro, fue como una locura estar con ella porque pues te empieza a platicar historias y no termina y además muy buena contando historias. Entonces de repente llegas al set y todo el mundo está nomás sentado alrededor de ella como, así como, y de repente ves al sonido. con Verónica Castro. Sí, 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 ves al de sonido que está así, ¿no? Con el boom y está como medio, o sea, todo el mundo estaba escuchando los chismes, las historias, todo este rollo y pues bueno, también creo que Aislin fue otra gran sorpresa. Yo no sabía muy bien quién era, yo soy medio malo con estas cosas así y pues no la conocí, bueno, creo que eran como los gorritos del set que pedíamos comida todo el tiempo porque teníamos antojos como de, hay una hamburguesa, ahí sí, una hamburguesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay unas conchas con nata, ahí sí pedí las conchas con nata. Ay, qué rico. No los infartaba porque yo tenía que estar como muy fit, ¿no? Y de repente no entraba así como el pánico de como, ¿cómo van a pedir conchas con nata? ¿Cómo? Aparte como ni es intenso el Manolo, ya me voy a quitar. Sí, sí, sí. Pero además lo peor de todo es que terminaba comiéndole él también, entonces que no se haga. Y otra gran sorpresa creo que fuera en la temporada 3 con Valentina, que es guapísima. Es una divina Valentina. Es divina, 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 guapísima y chistoso, la pasamos muy bien. O sea, yo como que, digo, todas sus escenas casi son conmigo, entonces sí, yo la pasamos increíble y nomás echando como, pues, te es madre. O sea, era como un, y es muy divertida, muy chistosa y hablábamos mucho de pozole. Ese era nuestro tema. Ah, ¿sí? Sí, somos fans del pozole los dos. Yo no sé que hablábamos por una foto que tuviste con ella que dijiste de que soy malo para las manualidades, pero Valentina no es que podía. Muy malo. No, nunca me hagan ni pintar un cartel ni recortar nada. O sea, yo no puedo hacer esas cosas. No puedo. Ay, querido, qué gusto poder hablar contigo y de verdad estoy orgullosa de todo lo que han logrado y bueno, soy fan de todo lo que hace Manolo y qué bonito ver a esta familia crecer, que fuimos parte de todo y que además causó controversia para la segunda temporada, tanto que tuvieron que sacar qué fue lo que pasó en el velorio, en el funeral. Sí, sí, sí. Todos querían saber. Entonces, ha sido una serie que sin duda se va a caer en nuestros corazones y Lorda, me lo todo te va a perseguir, ¿eh? No, yo feliz, yo feliz. Yo feliz, yo adoro a Julián, se me hace, se me hace una gran persona, se me hace un gran personaje, lo quiero mucho y lo extraño, extraño, de repente, yo creo que de repente saldrán cosas de Julián en mi vida que le he aprendido un poquito, que está bueno. Sí. Me gusta cómo es. Totalmente. Sí, sí, sí. Oye, Daniel, te encargué una tarea y no sé si la existe, porque ya llegó el momento. Ya llegó el momento. Ya llegó el momento. Bueno, les voy a mostrar. Yo sí hice la tarea. Hice esto. Acá dice el nunca y acá dice sí. ¿Tendrás ahí algo que diga nunca y que diga sí? O escribe eso. Es que, un segundito, un segundito. Vamos, vamos. Es que llegó el momento del yo nunca nunca y esto se va a poner bueno. Para que vean, yo no escribí estas preguntas, o sea, es un juego literal que existe y pues vamos a sacar así, vamos a barajar a ver qué sale y para que no te sientas solo, no vas a contestar, o sea, nos vamos a exponer los dos aquí y si quieres... ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo y si quieres especificar, contar anécdota, pues vas. Si no... Ok, ok. O ponemos regla para especificar. A ver. O sea, ¿cómo le hacemos? Para que sea más interesante. Sí. Tú me puedes decir... Ah, ok. Ah, perfecto. Tienes las cartas. Muy bien. Tengo las cartas y los contestamos. Por ejemplo, a ver, ahí va, sin ver. Ah, ¿ya lo tienes? O todavía no. Ahí voy, es que te digo que las manualidades no son mi fuerte, pero ahí voy. Entonces, nunca y sí, ¿verdad? Oye, siento que estás hasta como poniéndole corazoncitos o duraznitos que es como tu emoji ya. Le voy a poner un duraznito. Sí, 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 yo creo que si definiéramos a Julián con un emoji sería duraznito, ¿no? Los duraznitos. A ver, mira, ahí está el nunca. Ay, qué precioso. ¿Y tú qué dices que es malo para la manualidad? Me encantan las ganas que le pusiste. Bravo, aplausos para Darío. A ver, le voy a poner un duraznito. Bueno, parece un corazón más bien. Bueno, está bien. No me salió el duraznito. A ver. Imaginen que es un duraznito. Imaginen que es duraznito. Por favor, llénenos ahorita el feed con duraznitos para que se nos se me olvide cómo son. Sí, sí. Ahí está. Héctor manda un duraznito. Saludos. Hola, Colima. Saludos a Colima. Dice, ah, mira, preguntan, ¿en Argentina qué hora van a poder ver la tercera temporada? Ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está arriba. Ok. No me sale. Ok, vamos a empezar. Voy a sacar una de acá y dice, yo nunca, nunca he dicho el nombre de otra persona mientras estoy teniendo relaciones sexuales con otra persona, obviamente. Una, dos, tres. Ok. No vamos a especificar, está bien. ¿Se te fue? Ni modo. Pasa estas cosas. Se me fue, era la costumbre. Era la costumbre. Era la costumbre. Yo nunca, nunca he ido a la escuela, he ido a la escuela o al trabajo sin ropa interior. ay, bueno, no es que se marcaba. Era una roja. Ah, bueno, bueno, sí, entonces, 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 sí. No, sí, se entiende perfecto. Se entiende perfecto. por fashion. Ok. Por la moda, por la moda todo. Por la moda todo. Yo nunca, nunca, bueno, a mí nunca, nunca me ha tirado la onda alguien de mi mismo sexo. Está fácil. Ok. Sí, ese, ese. Pues sí, obvio. Yo nunca, nunca le he puesto un apodo a mis partes especiales corporales. Si lo pensaste, sí, nunca, ok. Porque te iba, sabes que te iba a preguntar ¿cuáles? O sea, ¿cómo se llamaba? No, porque justo me quería acordar, a ver, pero como no, no, creo que no. Como no surgió, pero podemos poner duraznitos, ya. Duraznitos, sí. Duraznitos. Duraznitos. Ah, y esta está bella, esta está cute. Yo nunca, nunca le he traído el desayuno a alguien en la cama. Ah, ¿cuál es tu especialidad? ¿Sí cocinas o no? Sí, sí, cocino bastante. ¿Sí? ¿Mi especialidad? O sea, ¿qué dices? Si quieres conquistar a alguien, es de que voy a cocinar esto. Pues, mira, me sale muy bien el hummus, entonces es una muy buena entrada. Ok. Me sale muy, muy bien. Este, después, creo que también se hace un pescado muy bueno. Este, me sale muy bien un pescado con un marinado, todo. Y de postre, me sale muy bien una tarta de manzana. O sea, Oye, tarta de manzana, o sea, me encanta. Entrada, o sea, hablaste bien. Entrada, plato fuerte y postre. Y postre. No, me caso. Sí, sí, sí. Está genial. Ok. Sí, me encanta cocinar. Yo nunca, nunca he bailado borracho arriba de un mueble. Ni borracho. Sí, oigan, es padrísimo, padrísimo. Ni borracho, baila. ¿Cuál es tu canción en la peda que más te gusta? O sea, ¿qué tipo de música escuchas? De todo, pues me encanta el perreo. Sí, ¿te encanta el perreo? ¿Eres bueno para perrear? Soy muy fan. Sí, 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 me considero bastante bueno para perrear, la verdad. Yo necesitaría ver esto. Pronto, necesitaría ver, que subas un video. Por favor, que se arme, que se arme un perreo ya. Que se arme un perreo ya. Ya. Aunque sea por redes. Aunque sea por redes, donde sea, ya que toque Bad Bunny. Ay, sí, ¿dónde está Bad Bunny cuando alguien lo necesita? Exacto. Yo nunca, nunca me he hecho un piercing en una parte de mi cuerpo del cuello para abajo. En el ombligo. ¿En el ombligo? Yo en el ombligo. ¿Cuántos años tenías? Noventas y me sentía brindis. Ah, en los noventas, obvio, sí. En los noventas, ahorita ya no lo tengo. Yo tenía, yo tenía uno aquí. ¿Y dolió? No, aquí no dolió. nada. ¿Y qué pasó? Pero era como... Me aburrió. Pues sí, me dije, o sea, como que es que se me infectaba mucho. Entonces, como que fue, fue así medio un, en fin. Ya, no me lo quité. Estaba leyendo que alguien pone, Darío, perrea. Perrea ahorita, pero es que estoy, no tengo espacio, sino yo feliz. Claro, sí. Este, alguien, alguien, este, ahorita, mande la posición de la rola con la que vamos a perrear para, para cerrar. Este, yo nunca, nunca, ay, esta está muy asquerosa. Yo nunca, nunca, nunca he hecho que alguien huela mis manos después de ponerlas en algún lugar asqueroso. Tu señor. Ay, pensé que ibas a decir que sí. Sí le dudaste. Porque en la primera temporada teníamos una, una, un, un chista así, entonces me dio mucha risa. De, de que yo llegaba con, con, con Aislin y le decía como, mira, huele. Pero no. No, 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 me dijo que no, porque me preguntaba si, no, eso no. En verdad, en vida real no. No, no. En la vida real no, solamente en la ficción. O sea. Exacto, en ficción. Yo creo que vamos a cerrar con esta, porque está muy buena. Ok. Yo nunca, nunca he mandado el emoji de la berenjena. me quedo con esta, me quedo con esta, Darío. Eres lo máximo, querido. Mándale, por favor, besos a toda la gente de Pop Talks, a todos los que se conectaron, a mediodía en jueves. Muchas gracias, qué gusto estar aquí, de verdad, contigo platicar. Estuvo muy divertido el juego, además. Y les mando un beso a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, este, y nos manden preguntas, saludos, hola a Colima, hola a Argentina, Brasil, hay muchos de Brasil, ya los vi ahí como, ya los vi, este, de todos lados, les mando un beso enorme, no se pierdan a Casa de las Flores, ya está en Netflix, no se pierdan el, el especial. Y hoy vamos a tener además una, creo que una, una fiesta, entonces no se la pierdan, también. Ah, claro, ¿cuándo va a ser la fiesta? Cuéntanos. Hoy, a las siete, a las ocho, a las ocho va a haber un, va a estar la fiesta, y, y, vamos a tener unas sorpresas, hay muchas sorpresas, este, creo que hasta voy a bailar, entonces. ¡Ay, ay, si vas a perrear! No, 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 bueno, tal vez sí. No sé. No sé. No quiero dar spoilers. Está bien, querido. Pues, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias por este espacio, con la onda, y esperamos vernos pronto. Sí, esperamos que sí. Gracias y cuídate mucho. Y todos ustedes también cuídense.